Muchachos, el Backstreet de la bazooka, el blog de Barba Roja. Esto lo han subido hace unos días en el canal de Deto. Vamos a ver los entresijos de la bazooka, como es el tema del camerín y la trastienda. Así que vamos a ver este blog de la bazooka en el Luna Park. Dentro de vídeo, ahora para allá. No hay mejor manera que arrancar este blog con un buen puliese puliese, chile. No me rompa la boca. Damas y caballeros, llegamos al Luna Park. Qué bonito el Luna. Primer blog oficial de Liga Bazooka. Mi nombre es Barba Roja. Les voy a contar y mostrar todos los detalles. El Back, los camarines. ¿Qué pasa detrás del escenario? Barba Roja te lo cuenta. Qué miste hicimos el Luna por dentro también. Sí, querido. ¿Vos estás haciendo un Luna Park? Creo que sí. ¿No estás re loco? Creo que sí. Estamos haciendo quizás el mejor blog de la historia. ¿Sí? Creo que sí. ¿Vas a hacer tipo en mi canal? Sí, sí, sí. Si no, lo subimos en el mío. Entonces estamos bien. Pero no era que estaba San Pedro acá, que te iba a dejar entrar, que no. ¿Dónde está San Pedro? Me hice una copia al allá. Damas y caballeros, el señor Juan Nortelli. Juan, expectativas. Altas expectativas. Altas expectativas. Sí, me gustó. ¿Sabés qué me costó el tema de expectativa? Toda la semana me costó la palabra. Expectativa. 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 Es expectativa. Es expectativa. Muchas ganas, ¿verdad? Sí, todas las ganas. Maestro, lo único que te voy a pedir es que no dejes entrar a nadie sin entrada. Yo te quería hablar por el tema de, no sé si estás pensando hacer un draft. Yo estoy para batallar. Pero bueno, ¿estuviste ya? Sí. ¿No creías que han pasado cosas en el medio? Sí, me olvidé. Sí, fue terrible. Fue terrible. Bueno, pero podemos ver. Lo podemos. Lo podemos. Lo podemos ver. ¿Qué descancero, no? ¿Qué perfume es? Eh, Alkyam. ¿Eh? Alkyam Gold. ¿Sí? ¿Se consiguió acá? Por Emiratos Árabes. Ahí está. Gracias. El leto es todo un galán. Qué hombre. Alkyam. Hola, ¿cómo están? Eh, la rompiste en el draft. Así dicen los pibes. ¿Lo viste a G5? No, no lo vi. No querías que venga a G5, ¿verdad? ¿Estás a G5? Directamente con la esquina de Stewart. Suponete que se pica. ¿Más? Sí, voy, voy. No lo veo como niña a palo. Va a estar lindo. Sí, me pedí un pronóstico. Son 3-0 para Stewart. No te pedí ningún pronóstico. Facto. Seguimos internacionalizando este blog. Estamos con alguien oriundo desde... Carlos Paz. Claro. Tierra de campeones. Tierra de campeones. El Mechita. Tiene a Mechita. Sí. A León Montero. ¿León Montero campeón? No, no. O sea, vive como campeón, pero no ha salido campeón. No, todavía no. ¿Tienen entrada o vinieron a Pungu y a G1? Estamos, eh. Ya en Punga vinimos. Claro, bien. Como debe ser. Bien. ¿Qué haces, papá? ¿De dónde te... Rifamos mi play para venir, pero mirá esto. Esto es el luna. ¡Aguante, Bazooka! Para ver la Liga de Bazooka. No, no. Eso está montado, no me jodas. Y va con la de FMS. O sea, este es peruano, ¿no? O sea, ya el factor humano ha llegado a la Liga de Bazooka. ¿De dónde te venís? Yo voy a ver de Perú, de Lima. Mano, como siempre un conero, ¿ah? Teniendo que cagarlo todo, pe. ¡De Lima! Para ver la Liga de Bazooka. ¿Te han dicho a Bazooka? Bazooka. Bazooka. ¿Qué dijiste? Bazooka. Brazooka. Bazooka. ¿Ustedes se escuchaban en Brazooka? ¿Fanática de quién acá? Del Chili. Del Chili. ¿Cómo arranca el Chili Parker Subround? No. Ah, claro. Del Chili, pero porque el hijo le dijo, ¿no? Guas. El hijo le dijo. Ah, no empezó. Ah, claro, eh. Lo va a decir Fauto, eh. Atención. Fauto, ¿cómo arranca el Chili Parker Subround? Puglia. ¿Qué haces vos por... Fíjate de puta, déjenle al niño que camele un poco, ¿no? Liga de Bazooka. ¿Qué hago? ¿Yo por Liga de Bazooka? ¿Además pagar entrada? Sí. Eh, yo por Liga de Bazooka sorteo mi cámara. Yo por Bazooka doy la vida. ¿La vida? La vida. De eso todo. Aguante, Talleres, nosotros ganamos el sábado. Y lo mismo, estamos en bola, no tenemos cómo volver. No comimos, vinimos como pudimos. Estamos sobreviviendo. Simplemente Argentina. Ustedes se imaginen que acá está sonando una cortina muy triste. Porque es triste lo que me decís. Todo se da por venir a ver a Madafucking Flow Chili Parker. ¿Sabes hace cuánto queríamos ver un evento? Un evento de rap. Nosotros estamos viendo, arrancamos con la onda del 2018. Tirábamos en el 2020-2021, nos juntábamos con los pibitos. Y quedamos lo único que seguimos escuchando rap. Y vinimos a ver la bazooka. Así que gracias a ustedes, gracias a Aldeto, a la bazooka por volver. Porque sin esto no tenemos nada. Hermoso, loco, pónganse a llorar. Aguante los pibes. Me tatúo el logo de una. Sí, me lo tatúo. Tuviste bien, ¿eh? Podemos preguntar en dónde. En la nalga ya la tengo ocupada. Sí, yo por bazooka vendí a... Vendí mi perro, todo. Le hipómo mi play. No, no, no estamos con... No, pero esto queda así, chicos. No, no sé. Eso, perfecto, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. No, ¿qué pasó? ¿Está todo bien con el COI? 100%. Mi mejor amigo. Nos criamos juntos, mi primo. ¿En serio? Seguro vos. Mirá, podemos decir que si vos te peleás, al COI salta. Estamos haciendo lo posible para entrar al próximo draft. He escuchado que se han escuchado tus rounds en el hotel. ¿Puede ser? Sí, hermano. Usted va a poder ser. Vaya noche. ¿Hubo quejas? Sí, hermano. Sí. Las has afrontado, ¿verdad? No, hermano. No, no. Estás tentado, Teo. No, estoy tranca, hermano, sí. ¿Has fumado algo, Teo? Ahora, así como ahora, hoy día. Sí. No, hermano. No, no, no. Ahora que ya... Porque se lo hubieran los rounds. Claro, el que me voy a fugar después, va a ser del puerto del luna. ¿Usted, caballero? Perfecto. Mo sensei. Como agüita de tanque, amigo. ¿Cómo es esa metáfora? ¿Cómo es? Agüita de tanque. El otro día me gustó mucho una expresión que oí a un amigo mío colombiano, que es Ese man le echa cuentas hasta un café. Me parece espectacular. Simplemente decir. Agüita de tanque, tranquilo. Hostia, que flipo en colores. Estamos con Jalona, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y amigo, ¿qué tal? ¿Todo tranca? ¿Todo bien? Anuncio. Sí, Divine. Todo bien, amigo. ¿Todo bien? Acá andamos justo por comprar una latita. Ah, una Red Bull, ¿querés? Sí, sí, pero después la Red Bull. Una suavecola, ¿no? En vivo, con el creador de todo esto, de todo. Divine, ¿vos sos el hermano más chico o el hermano más grande? El hermano más grande de altura, no. Más chico. Altura me saca un tramo. ¿Un tramo? Un tramo. Me gusta la dupla ustedes dos, ¿eh? Son iguales. Tenemos como entrenamiento ya, ¿ves? Tienen la misma barba. Un espacio donde nos movemos piolas. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que este vlog se muestra después del anuncio. Oh, ok, ok. Pero con las dudas. Maestro, mirá la barba que tenés. Me siento completa. ¿Pero esto es el Big Soul verso? ¿Cómo, bro? Completamente amenazado. Y la tengo hace más o menos año y medio o dos años. Me gusta mucho la expresión también argentina del... ¿Sabes? Es como el... Da como pie a cualquier cosa. Es como... Te la dejo votando. Eh, guachín, ¿qué querés comer? Y... Ahí, una milanesa. Me sirve. Año y medio. Completamente amenazado. Y la tengo hace más o menos año y medio o dos añitos casi ya. Año y medio. Sí, sí, sí. Creés bastante, creés. Vikinga, vikinga. ¿Batallas? No, no, no. Porque la ponía en juego, ¿eh? ¿Qué haces, Siri? Bien, bien. Estamos muy bien. Por suerte estamos haciendo Luna Park. Feliz. Agüita el Siri lo que es el Joaquín Sabina de Argentina, ¿no? Nunca pensamos que íbamos a llegar acá y llegamos. Llegamos, pero con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de todos. Con el esfuerzo de todos. Hay un equipo hermoso de producción. Es puto barba, ¿eh? Y siempre de la mano del crack. Del número uno. Del número uno. Del número uno. Gastón. Gastón. Que tenés muchas historias para contar de Gastón. No, con Gastón tengo mil. Tengo mil. Contá esta después. No, no. Esa no. No, cortá, cobre. Voy a aprovechar este momento para pedirle algo a mi pareja. No. 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 No, está pasando. No, está pasando. Lu, tengo una pregunta muy importante que hacer. O sea, Lu Van, ¿eh? Eh, chilip... Qué pintas me lleva de metalero, ¿no? Es muy flow. Más que metalero. Me recuerda más a Extremo Duro y a esta gente, ¿no? Barger con su cresta verde. Vos con este pelo negro largo. ¿Quién crees que tiene la mejor cabellera? Es muy diferente. Mejor cabellera. Es obvio, ¿no? Güey, mira. Estos rizos yo creo que... Mi tiempo me ha tomado, ¿no? Es espectacular este tío, bro. Que parece una meba cuando habla. Y luego va a Luna Park. Una tesitura súper complicada. Se saca el rabo y es muy diferente. ¿Qué es esto? Mira, estos rizos yo creo que... Mi tiempo me ha tomado, ¿no? Ah, qué. Es muy diferente. Sí, definitivamente yo. ¿Hay algún tratamiento que apliques? Cero tratamiento. Todo natural. Esto para la gente que decía que... Claro, cero tratamiento porque en cero tratamiento... ¡Muy diferente! Aceite de coco y no, no. No, no debería de... No, pero para el coco aceite es muy diferente. Muy bueno para el cabello, pero no lo hago. Soy muy indisciplinado, la verdad. Estas fueron las preguntas más interesantes para Blue One. Gracias. Entrevistando a Maná. El mejor grupo o el mejor artista de la historia de México es Maná. Y no me tiembla el pulso. Chilin, la pregunta a Juan Arteli de la fecha, ¿se equivocó? Obvio que se equivocó. Pero era obvio. Ni hace falta presentación. Mauro Ezequiel. Duco, ¿cómo estás, papá? Bien, tranquilo, relajado. Chilin, acá en el Luna. Lindo, vos sabés que... Chilin, barra. Todo Liga Bazooka... ¡Eh, loco, cierre el horto! Está inaugurándonos la roja, eh. La concha de su madre. Perdón. No, gracias. No hacía falta, no hacía falta. Vos sabés que tengo un regalo de parte de todo Liga Bazooka de un momento muy importante. Ok. Quiero que lo abras. Quiero que lo veas. ¿Es un cheque? No, la verdad que no. Ojalá, ¿no? No tenemos el presupuesto necesario. La concha de la gorta. Es un momento muy importante tuyo en Liga Bazooka. Ah, eh, tenés la foto. Aparte, mirá la cara del HDR. Salía re mal el HDR, boludo. Mirá cómo salió. Y el duro también. Sí, es el momento quizás más icónico de vos en Liga Bazooka. Retratado, ¿no? Hoy es un regalo humildemente de Liga Bazooka. Muchas gracias. Gracias, gracias. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Contento. Estamos en un lugar... ¿Esta es la primera vez que venís después de tu gran pelea? Es la primera vez que vengo después de la pelea. No sé si gran pelea, gorda. No, gran pelea. ¿Sí? Sí, ¿cómo que no? O sea, Grego... ¿Aún te gustó? Yo me emocioné mucho. Gracias, amigo. Gracias. Me lo dijiste. En privado me lo dijiste. Sí. Y genuinamente me lo dijiste. Sí. Pero te cagó a palo Grego Rosé. Sí. En el programa voy a tirar si quiero pelear la revancha este año. Sí. ¿Querés? Sí. ¿Venís o no? Pero necesitás un pulmoto, claro. No, no, yo no... Tenemos que hacer trampa este año. Sí, total. Capaz a dos rounds. Sí, un minuto y medio. Un minuto y medio. Explícita la trampa, ¿eh? Explícita. Perfecto. Y arriba del escenario, no sé, tubos de oxígeno que vayan en cada esquina que sale un tubo. Algo raro. Un proyectil, ¿no? Como que se detenga un poquito, ¿eh? ¿Lo viste? Eso es bueno, por lo menos que cada 15 segundos caiga algo que haga parar. Es bueno, es bueno. Anuncio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Me emociona. Yo muy bien, la verdad que muy bien. Está comprometido. ¿Vosotros son primos, verdad? Primos hermanos. Sí, más o menos. Por parte de... ¿Cómo era de mi tía? Estamos haciendo el mejor vlog del mundo. A ver. El mejor del mundo. El mejor vlog del mundo. El mejor vlog del mundo. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís? Desde la República Popular de la Boca. ¿Y hacia dónde vas? Ah, para el mundo. ¿Sabés, Pedro? Que estoy divisando... De la boca para afuera. Un estilo de barba nuevo. Y vuelve, me hago un poco el canchero conmigo mismo. Todo hace bien. O sea, es un tipo que de eso sabe un montón. ¿De qué verga estás hablando, güey? ¡Uy, por Dios! Se engalanan la noche. ¿Cómo andan los pibes? ¿Cómo es? Shoutout para el camarógrafo. Gasauta en la casa. Uno de los más picantes del hip-hop. Gasauta. Sí. Lo de Blusito siempre soltando data de cualquier cosa hip-hop que vea. Es en plan... Un shoutout para ese micrófono roe re-hip-hop de los años 80. Salgit, Blusito, feliz de ver a los jugadores del juego. No se quita de verdad la palabra hip-hop de la boca. Te tomaste el palo, ¿no? Ah, viene ahí. Es que lo sé, ¿eh? ¿Cuántas trajiste? Gracias, Mika. Che, un lujo. Mira, pasó de todo, ¿eh? Gracias. Estamos charlando acá, pasó de todo. Gracias. Esto es La Liga Bazooka. Este es Barba Roja. Te quiero. ¿Me podré quedar acá? Estoy bien acá, ¿eh? ¿Vos estás para hacer las entrevistas por mí y yo me quedo acá? Uf, uf. Sí. ¿Qué esperas del evento? Me olvidé de comentar que el 3-0 que le clavaste a Wall. Los míos fueron factos. Factos. Factos, hermano. ¿De qué cerca estás hablando, güey? ¡Mira de corriente! ¡Diablos! Yo viajé con un amigo y me la compré y me la traqué. Ok. Eh, corta. ¿Podés hacer...? Muy fea la ramera de corriente. Que venís de corriente, si querés acento corrientino me vendría bárbaro. ¿Así que sos de corriente? Sí, soy de corriente. ¿Vos me estás pidiendo que yo te firme la camiseta? No la voy a usar más, la voy a colgar. No, 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 no puedo. Sí, ¿por qué? No, no puedo firmar eso. ¿Seguro? Bueno, dame. No, no puedo firmar, boludo. ¿Firmala? No, no puedo. ¿Qué te pongo? Estamos con Fran Gómez. ¿Bueno? ¿Te quemé? Que estaba, que estaba re drogado. Ah, bueno, el que estaba re loco en el Broadway. Pará, pará, lo vemos. Uh, no, este está re mil refumado. Mal, eh, mal. ¿Qué hace, querido? La meca del juradeo y el hosteo. ¿Cómo andan estos players? ¿Qué onda, Barba? ¿Cómo andan? ¿Estás bien? ¿Qué hace, Barba? Muy bien, contento. El yo, wey yo. ¿Vos bien? Muy bien, amigo. El yo, wey yo. Dale, dale, bro. Estamos intentando buscar nuestra ubicación. Ah, ok. Vayan para allá, vayan para allá, bro. La ronda es por allá, amigos. La ronda es por allá. Gracias, chicos. Disfruten. ¿Qué cosas me dicen a mí, eh? ¿Estás bien? Eran tres entradas. ¡Pasa, Barba! Cablos, qué pedazo de barba que tenés. Yo la tengo así, ese color, también. Porque me la tenía en negro. ¿Pero qué pasa, brother, con las barbas de Argentina? Hay mucha barba, ¿no? ¿Teniste? Bueno, entonces debo agradecerte, porque dos barbas rojas no entramos. Algunos dicen que la venganza de su plato es que se come frío. Barba, es mi especialidad. De Liga Bazooka. Obvio. Hombre de una batalla sola. Sí, sí. Por ahora, sí. Un round solo. Sí, sí. O una oración sola. Está bien, pero ¿quién hizo explotar? Nah, mentira. No, sí. ¿A qué cara? Necesito pedirte aquel, aquel, esa frase que contemporó ese teatro Broadway. Está bien, pero vos recordás que yo tengo 60 años, tengo... No me acuerdo, ¿no? Pero pará. Mi memoria no es muy fuerte. Creo que decía, round 3 me acuerdo. Sí, pero... Y ahí hubo un giro de... Pero no era este, era de los Beatles. Claro. Y eso, ahí está. Lo tenemos. Y después decía... Era round 3. 3. Unos minutos más tarde. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los... Los... ¿Cas? Está mucho gring ese friend. ¿Cómo? Eh... Sílis... Sílis. Sílis. Los sílis. Los sílis. Este vlog sale posterior al anuncio. ¿Puedo decir lo que quiero? Tengo miedo. ¿Usted tiene miedo? Tengo miedo. ¿Usted? Estoy seguro. Ah, bueno. El hermano mayor. El hermano mayor, exactamente. Ahí está. O sea, en realidad, me invitan a mí y él me vino a cuidar. ¡Vamos a la Academia! ¿Estoy hablando con la esquina del mismísimo Marquitos? Así es. Así es la esquina viniendo. Una parte. Una parte. ¿Cuántos son? Sí, soy... Nosotros, la PMC, un par de vecinos. Somos varios. ¿Por qué está el logo así difuso? ¿Va a haber gente que se va a tener que ir del escenario para que vaya a la esquina de Marquitos? No se centramos. Esto es para el canal del Leto. Ah, el Tugurio. El asesor del Tugurio. Así que si chingás chaneta promo en el escenario... Ah, tiene que estar esto. No te borrés esto. Yo voy a hacer fuerza para que esté igual. Dale, dale. Por favor. Gracias. Si no, te llamamos por teléfono. Hable conmigo. ¿Puedo decir lo que quiero? Damas y caballeros, el señor Big Soul acaba de terminar tu batalla hace seis minutos. Sí, prácticamente. Nada. Bien, gané. Y nada, me hizo una copia de la llave. Y dije, ¿te quedaste con una llave? ¿Y esta? Está muy bien, ¿eh? ¿Cómo te iría en una batalla escrita contra un hincha de River? No, yo cualquier batalla escrita me agarraría las piñas, amigo. Vos saliste campeón acá. Sí, increíble. ¿Te gusta el Luna? Me encanta el Luna y me encanta ver cómo las cosas siguen llegando, cómo la escena sigue creciendo por cada camino diferente. ¿Viste el Frita? Ya llegó acá, ya explotó. Ahora las escritas. Vamos a ver si ahora después vienen los B-Boy, los Grafiteros y ya tenemos una página. Vamos a ver si es como argentino. Gracias, Mateo. Gracias, gracias. Vos sos un tigre galáctico de la rima de la supermétrica asesina. Fá, guacho. Me saqué una re banda de kilos encima, boludo. Y ahora estoy feliz, amigo. Se dio bien. Se dio bien. Se dio bien. Se dio bien. A mí me gusta esto, amigo. Las batallas piolas ahí peleadas, reñidas. ¿Entendés? Hay mucha gente que pide un papo chiliparque. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Eso es un enunciado, es una afirmación, es un comentario. Sí, correctamente sí. Tiene que dar, ¿no? Sí. No, posibilidades, ganas, deseos. Si te fijás bien, no te hice ninguna pregunta. Todo es posible, ganas, en este momento pocas. Estoy bien más enfocado, la verdad, en mi vida personal y en crecer como ser humano y evolucionar mi persona. ¿Papo Cacha? No, pará, no te rígás. No te rígás. ¿Por qué te reí? Ya levantaste lleno de escrita de Cacha. ¿Ví? Es como... No. Es como que compité en freestyle, uno. Fue una fan. No. Contento, ¿no? Sí, volé disfrutando un eventazo. Tranquilo y nada, viendo el nivel que hay. ¿Has estado en batalla escrita? No. Así, viendo de principio a fin, no. Bueno, te esperamos a la próxima. No, vale, pa. ¿Te ves batallando en algún momento? Decí, a este, tráemelo que... Ni empeño, ni empeño. Si tengo que escribir así contra alguien, va a tener que ser un beef. Tipo una canción, ¿me entiendes? La esquina más picante de los últimos años. La más picante. ¿Tiraste ahí un... Eh, eh, ¿qué te metió? ¿Tiraste un...? Escuchame una cosita, estás equivocado, nene. Sí. Totalmente equivocado lo que estás haciendo. Ubicate primero. Gracias, gracias, biche. Gracias. Todo fumado, ¿no? Esto va por allá, eh. Esto va por allá. Chico, por acá. Gracias, papá. Seguimos. Gracias, abuela. Si hay cosas, le estaciono. Vos tenés la puerta salida. Otro, no sé. Eso, eso. ¿Cómo está? Bueno, todo bien. Uy, qué cara de serio. ¡Vamos, azúcar, bachos! Factos. Chicos, por acá, por acá. Vamos, eh. Vamos, que no nos quedemos. Talones, rifli. Un poco hay que gritar toda hoy, eh. Vamos. Eso. Dale, papá. Con todo, eh. Vamos, chicos. No, pero... No, con comida. Bueno, está bien. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tengo entendido que no es recomendable que vayas a Holanda. No sé que conocés a Holanda. Eh, no. No. Tampoco tenía ese dato. Sí. En Holanda se saludan con tres besos. Y tres besos, mucha plata. Y es más, en Dinamarca... La Joaquín se parece un montón ahora a Angie Corín, ¿no? Puede ser que sea freestyle, pero... Independiente la coche. En Dinamarca son tres besos y un abrazo. Dineral. Así que tampoco. Ay, la reputa madre. Le pido perdón, perdón. ¿Qué se parece, eh? Estamos haciendo una película. ¿Quién, la doctor? Y lo único que nos falta es la escena post-créditos. Vos estás para darte vuelta y decir con el teléfono, voy para allá y nada más. ¿Estamos en aire? Sí, sí, sí. ¡Acción! ¿Cómo engañan así al doctor? ¿Cómo engañan así al doctor? Voy para allá. Anuncio. ¿Cómo entras bien? Con Lucas. ¿Y qué tipo? Venía acompañado. Yo puedo creer que te hicieron laburar. ¿De qué merda estás hablando, güey? Algo que yo no logré. Usted es de Cajanera, ¿no? Pero bueno... Del leto, obviamente. Pero mirá qué hora es. ¿Qué? No son las 10. El mejor movilero que tuve en mi vida. Tuvo nosotros igual. Estamos en vivo con Haloner. Una locura lo que hiciste. Voy a intentar hacer una nota a la altura. Así que te voy a preguntar si tu sentido de llegar a los round como lo hiciste. Ese metaverso en el que vos estabas logrando. Anuncio. Hostia, chaval. Que tú hablas... Flipo. Y, amigo, es que es un FLA perrito, ¿viste? Che, el gallego este acá nos trajo Contra Quilombo. Che, mirá. ¿Qué sé yo, amigo? Es un FLA. ¿Qué sé yo? ¿Vos de dónde sos? Un FLA. Soy de España, pero capaz mi abuelita era medio de Córdoba y tal. ¿Sabes? Por ahí. Gracias, Hal. Sos lo mejor que vi. Gracias. Gracias, hermano. Un FLA. Un FLA. Un FLA, papá. ¿Estás grabando? Hay una persona grabando, eh. Casao, casao. Es un máquina. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Estoy cansado. Hay una persona grabando, bro. Qué genial, Hal. Pero bien, feliz. ¿Cómo terminás? Cansado. ¿Estás contento? Muy contento, muy feliz. La gente muy contenta, muy agradecida y yo también. Todas las batallas me dejaron flasheando, amigo. ¿Y ahora qué queda? El Monumental. Vamos con la Nacional. Vamos con la Natal. En mayo. Tenemos un cartelón. Y después ya se enterarán lo que sigue. ¿Se puede subir una gana más todavía? Sí, sí, sí. Vamos con más. Más que en luna que es. Gracias. El Monumental. Gracias a vos, Barbita. ¿El Monumental de una? Estoy muy cansado. ¿Cómo te haces la gente bien el vaca? Mirá, yo te digo. ¿Mucho? Desde las 11.00. Que por sindicato es hora extra. No sé si... No sé qué es eso. No sé qué es eso. No entiendo. Lo hablamos... No sé si con... Yo no le haría nada. Lo dejaría así. Lo dejo así. Dejémoslo así. Y ya está. La cámara arreglada vos. Fijate. Y ya está. ¿Estás mal? Cortísimo. No sé si vos... ¿Qué pasa que armar todo esto es un kilómetro? Es caro, boludo. Yo te entiendo. Gente de afuera, abuelos, hoteles. Estamos complicados, Barbita, con el tema del extra. Tendrías que haber hecho una vaquita, boludo. Sí. Eso andan todos con billetes de verdad. Sí. Tendría que haber dicho una nota para el canal del detesto. Acá arriba, ¿entendés? Había... Escuchame, la próxima tiene que estar vivo. Chanchito. Sí. Chanchito. Y voy maldado. Y la bazooka. Chicos, a mí no me pagan. Y de ahí, que vayan sacando. Por ahí tienen 100 dólares. Algunos y se ve para el Barbita, Pimba. Uy, ya pasé 100 dólares. Terminado una fecha increíble, histórica, internacional de aquellas. La verdad que... Me emociona. Like, comento, suscríbete también en Twitch. Y te da una flema en la cara en el próximo vídeo. Se despide Rodrigo Casado. Pa.